El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 446-0000 o en www.parafarmacia-en-mundonatural.es Teníamos un debate muy animado en la publicidad y vamos a seguir hablando unos minutos más de este asunto porque, insisto, merece la pena y no podemos dejar ni un solo fleco por diseccionar. Y no es el menor de ellos tampoco la posición. La esbozábamos mínimamente en los primeros minutos de estos intocables que van a dotar a partir de ahora los varones territoriales del Partido Socialista. Hubo un tiempo en el que en el Partido Socialista, incluso con el todopoderoso Alfonso Guerra, como número dos del Partido Socialista, ya saben, el que se mueve, no sale la foto, pero que tenían un cierto peso. Ahí estaban gentes como Rodríguez Ibarra, el inolvidable Ibarra, y algunos más. Hoy en día, como este elemento al cual echaron a gorrazos el 1 de octubre tras un comité federal en el que llegaron a las manos y volvió en 2017 en olor de multitud por la grandísima torpeza de Susana Díaz y de todo el aparato que se volcó en él y, claro, pues el militante se solidarizó con lo que creían que era la parte más débil, no sabían lo que les caía encima, el tal Sánchez Castejón. Lo primero que hizo fue desbaratar todo el sistema de pesos y contrapesos y de poderes territoriales y orgánicos que tenía el Partido Socialista. Hoy en día, los valores territoriales, bueno, pues sí, tienen en sus predios su respectivo peso específico, pero no son poco más que comparsas. Decía yo, y he dicho yo una vez en muchas ocasiones, que quiero oírles criticar, no poniendo un tuit, cuestionando o tal, ser referientes Paco Cecilio, efectivamente, al pronunciamiento hace unas horas de Emiliano García Page en Toledo, diciendo que lo único que se está abaratando, que se ha abaratado en España, es el respeto a la Constitución. Pero luego no lo dice el Comité Federal, y se me arguye, y con toda la razón, pero si el Comité Federal ya no existe. Si son un grupo de tíos que se reúnen, como el Consejo Nacional del Movimiento Antaño, para escuchar una vez al año un discurso del aconsejado. Pues esto es igual. No obstante, esto va a tener, y esto sí que es serio, y a lo mejor aquí alguno de ellos ya va a poner pie en pared, porque en cuanto vea su poltrón en peligro, dentro de seis meses hay unas elecciones municipales, siete meses, unas elecciones municipales, y a autonómicas muy importantes, que a Fernández Vara, a Page, que está, Page tiene ahí dos provincias, sobre todo una creo que es Cuenca y Guadalajara, que por un puño de votos, o Albacete, creo que es Albacete, por un puño de votos se le puede caer todo el artesonado. Vamos a ver qué dicen. Escuchamos a Guillermo Fernández Vara y consumimos un último turno hablando de este asunto. Perdonad, porque esto no os lo había advertido, y si no lo tenemos, podemos abrir, y luego escuchamos a Fernández Vara. Almudena, estábamos hablando en publicidad, bueno, claro, pues ya podemos escuchar, quiero escuchar a Fernández Vara, sí, si lo tenéis por ahí. No hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan referéndum ilegales sin haberte coscado, y no hay mayor traición que le hayan hecho una delegación universal de independencia y que los que lo hicieron, además, se fugaron de aquí. Por lo tanto, bien haría en algún día pedir disculpas por haber sido tan absolutamente negativos cuando gobernaba e intentar ahora contribuir a lo que realmente es un tiempo diferente, absolutamente diferente, en el que el independentismo ha periclitado, el procés ha periclitado, y estamos ante una etapa absolutamente distinta y diferente. ¿Ellos por qué siguen agarrados a aquel momento? Sencillamente porque hay elecciones dentro de seis meses. Si las hubiera dentro de tres años, estaríamos hablando de cosas diferentes. En estos momentos el independentismo se ha roto, el gobierno de Cataluña es un buen ejemplo de ello, el procés está absolutamente periclitado, y las encuestas dicen claramente que lo que era un sentir mayoritario ya no lo es. Hombre, que yo sepa, los independentistas lo que están pidiendo es amnistía y un referéndum de autodeterminación. Y no hay ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Dicho esto, a mí no me gusta nada que lo que les gustan los independentistas me vaya a gustar a mí, por lo tanto, gustarme no me gusta nada. Lo que sí entiendo que en estos momentos lo que hay que intentar, por todos los medios, es que lo que ocurrió no vuelva nunca más a ocurrir. Bueno, entonces, Vara, ¿eres partidario o no eres partidario? Porque de todo este galimatías en el cual la primera frase iba con la izquierda, la segunda con la derecha, la tercera con la izquierda, la cuarta medio pensionista... Claro que es pro perdonar el delito de sedición a los golpistas. Es que además lo ha dicho, ha dicho, lo que tienen que hacer es pedir perdón. No, hombre, no, lo que tienen es que cumplir con las penas que les impone la justicia. Lo que tienes que cumplir es la ley, que es el fundamento del Estado de Derecho. ¿Ves? ¿Legar, comete un delito y pido perdón? Pero, ¿qué está diciendo este señor? No he visto un ejercicio mayor de cobardía política en muchísimo tiempo. De cinismo, más que de cobardía del decinismo. No, de cobardía, porque a quien temes a Sánchez. Es un ejercicio de cobardía política. Pues debería de temer a sus votantes, porque dentro de siete meses tiene que comparecer ante la justicia no divina, ante la justicia de sus votantes de Ávila no, no, totalmente yo mire, yo puedo discutir y disentir de muchas cosas y es muy legítimo disentir pero lo que no puedo llegar a discutir es si tengo yo que dejar de existir es decir, hablar con alguien que dice, es que lo que quiero es tu desaparición o sea, tu muerte pues mira, yo eso, es imposible que lo pueda llegar a discutir lo que está sucediendo es que están queriendo hacernos creer que se puede discutir y llegar a un consenso con ETA o con unos golpistas que lo que dicen es, yo solo quiero que desaparezca España que se destruya España sencillamente, con eso no se puede llegar a ningún acuerdo porque es ser o no ser y yo he decidido ser y como decido ser, me tengo que defender es decir, para que el robo no vuelva a ocurrir lo que no puedo legalizar es el robo y entonces digo, ya no hay robo ¿por qué? porque es legal no sigue habiendo un delito es decir, si hay unos golpistas si hay unos asesinos compasado de asesinos y criminales que están apoyando el gobierno de Pedro Sánchez yo no puedo decir que con que pidan perdón basta lo que tendré que decir pide perdón por supuesto pero la pena la tienes que cumplir le roba a usted el dinero y le pido perdón pero no se lo devuelvo no pídame perdón sí, pero el dinero me lo devuelve o me repara el daño que ha producido ¿cómo lo repara un asesino? pues cadena perpetua ¿cómo paga un violador? pues con cadena perpetua ¿de un golpista? con cadena con la onistía de Pedro Sánchez con la cárcel Jara, Paco Cecilio y ya cambiamos de su la única vacuna que tenemos los españoles a día de hoy la conservamos para evitar que esta caterva de sinvergüenzas que nos gobiernan en tantos sitios me refiero a la izquierda española el señor Fernández Vara pues ha hecho un ejercicio de filibusterismo intelectual lingüístico idiomático para no decir nada que pueda molestar al baranda de la Moncloa oiga usted es un sinvergüenza extremeños no les voten más no sé quién se va a presentar por otras formaciones no se puede votar a un tipo que está diciendo bueno, tampoco es tan importante que los que dan golpes de Estado no paguen nada por eso es lo que acaba de decir el señor Fernández Vara traducido del extremeño al castellano antiguo y no puede ser la única vacuna es tomar las calles españoles la única no hay otra porque las urnas cuando se convoque suponiendo que Indra no haga de las suyas Paco Cecilio empresario y españolito de a pie le nombra usted ahora representante del cabreo ciudadano del tío antes decía Dávila el español que al final se levanta para pagar sus colegios trabaja como un 10 horas diarias y tal el tío que se levanta a las 5 de la mañana abre la persiana y ve que le están deshaciendo España bueno pero antes de eso no olvidemos que todo esto es porque tenemos un presidente del gobierno que lo único que quiere y lo ha dicho parte de su partido es permanecer a precio que sea como sea y de la manera que sea y vendiendo lo que tenga que vender menos a su mujer esa no la vende por continuar no le de ideas a esa ha demostrado no no a esa ha demostrado que no por permanecer en la Moncloa pero como hay algo más porque podría haber pactado por ejemplo el gobierno imagínate con el partido popular podría no 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 pero digo podría pero porque no puede porque su proyecto o sea no solamente quiere mantenerse que quiere mantenerse a toda costa es que tiene un proyecto de destrucción de España es que él ha escogido los socios para destruir España no perdonad que disienta no podía porque Pedro Sánchez gana las primarias del PSOE cuando se da ese paseíto con el coche por todas partes porque ya se había producido un entrismo en el partido socialista y las bases ya estaban absolutamente radicalizadas y son las que vuelven a poner como secretario general del PSOE a Pedro Sánchez Pedro Sánchez no podía pero tiene un proyecto y ese proyecto de destrucción no es solo mantenerse es que es un poder es un proyecto autoritario que quiere efectivamente pero es que tiene un proyecto de destrucción ahora que vamos a entrar en un punto creo señor director que vamos a entrar en un punto económico económico que ahí le quiero yo económico que le veo cada día cabreado y además con toda la razón del mundo bueno yo estoy cabreado porque yo todos los días voy a mi empresa y me dedico a trabajar y veo que es lo que piensa los ciudadanos que son los que tienen que consumir en mis negocios para que usted pueda pagar las nóminas y mantener sus puestos de trabajo claro entre otras cosas y que al final si tú le preguntas a la gente que valora más si poder pagarle el gas este año o poder pagar la hipoteca o estas cosas de los independentistas y las sediciones no sé qué la gente está más preocupada de la economía que de esto la gente está mucho más preocupada de la economía porque a la gente le preocupa no poder pagar el colegio de sus hijos no poder pagar la calefacción el ocio que nos gusta mucho en España el cachondeo y realmente todo esto pues sí lo escuchamos pero a la gente esto no le cala tanto como la economía que ahora vamos a hablar claro porque es un poco lo que escribía Henry Hazlitt en su economía en una sola elección es lo que se ve y lo que no se ve y claro la gente no ve que esto de permitir esta actuación de los golpistas el quitar la seguridad jurídica a España el destruir nuestro estado de derecho al final va a agravar aún más esa situación económica y esas preocupaciones que tiene en este momento es lo de la mano invisible que no se ve la mano invisible de Adam Smith Almudena Negro más austríaca que bueno usted no es ni austraca usted es libertaria directamente pues sí ¿para qué lo vamos a mirar? además tenemos nuestros mejores amigos son amigos comunes y son libertarios todos cambiamos de asunto no se pierda el martes 15 de noviembre Economics se estrena Daniel en la calle con pedazo de programa que no les va a dejar indiferentes y que les va a iluminar pues no sé si su cabreo porque no hace falta que nadie te explique economía sin la economía familiar ya tú ves que cuando vas como hemos dicho prácticamente desde el principio cuando vas a llenar el carro de la compra pues todo vale ya un 10% más caro ya está un 40 ya está un 50 ya está un 60% más caro algunos productos sube el colegio de los niños sube la gasolina sube hasta unos niveles disparatados el recibo el recibo de la luz hoy la Comisión Europea ha emitido como ya bueno pues comentábamos antes con el doctor Daniel Lacalle esas prospecciones para la economía española y rebaja a un punto el crecimiento de la economía española le recuerdo que venimos de un 4,5% hombre alguien dirá bueno es que 3,5 puntos en el PIB de España son 35.000 millones de euros no es ninguna no es ninguna tontería claro el gobierno nos querrá consolar a partir de ahora nadie calviño diciendo que que la eurozona el conjunto de la eurozona va a crecer como medio un 0,3% es decir una vagatela el banco de España le ha vuelto a meter hoy un rejón al figura y al gobierno de Pedro Sánchez Castejón bueno pues diciendo que no está descartado porque además estos son los finos laínas como se dice en mi tierra de tres pares de narices y como ya llevamos tiempo avisando y advirtiendo no hace falta porque la gente insisto lo nota en su vosillo pero advirtiendo que viene el lobo y parece que el lobo no ha acabado de llegar veis estos catastrofistas estos fachas estos medios de comunicación o estos políticos de la derecha de Vox del Partido Popular que os están continuamente bueno pues amenazando con el apocalipsis veis como no es para tanto el banco de España lo que ha dicho esta mañana en las últimas horas es que todavía no está descartado ni mucho menos la recesión es que vamos a caer en recesión y ahora y ahora lo vamos a comentar y ha dado datos que a mí me siguen pareciendo escalofriantes hay un 14% bueno los datos de Caritas y tal que vemos de vez en cuando pues son para echarse a temblar o a llorar pero los datos del banco de España del frío y certero servicios estudios del banco de España que preside Pablo Hernández de Cos dicen que hay no menos de un 14% de familias españolas que no pueden hacer frente a todo su endeudamiento privado todos sus préstamos y que pues bueno pues el otro día también nos dábamos los datos de todas las personas que estaban sacando a sus hijos de los comedores escolares que no podían pagar el transporte escolar el comedor escolar la ropa los uniformes es decir este es el país que tenemos Almudena es que os quiero recordar que Pedro Sánchez hace nada aprobó unos presupuestos generales del Estado que tuvieron una vigencia más o menos de 24 horas porque a las 24 horas ya estaban todos Funcas el Banco España el BBVA echando abajo las previsiones de crecimiento de como ha dicho usted Nadie Calviño bueno pues Nadie Calviño ahora hablará del 0,3 que va a haber en Europa pero es que yo le quiero recordar lo que ella decía cuando iban a aprobar los presupuestos generales el problema ya no es ni siquiera que vaya mal el problema es que las políticas que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez van a contribuir aún más a que nos vaya mal porque cuando tú estás entrando en recesión lo que no puedes hacer es freír a impuestos a la gente y al mismo tiempo disparar el gasto público que es lo que está haciendo este gobierno si es que yo ya no sé cuánto va la deuda sobre el PIB el 140% estamos ya de deuda es que esto no hay quien lo aguante 120 yo creo que este señor está y yo ya hace tiempo que vengo sospechando años que esto no lo hacen porque sean unos zotes es que claro interesa empobrecer a la clase media porque ¿quién está sufriendo toda esta crisis en estos momentos? la clase media las clases más bajas por supuesto pero la clase media que es la que está empezando a ir a esos comedores de cáritas porque no saben cómo pagar la factura de la luz del agua del gas cómo pagar el colegio de los niños el comedor escolar y es precisamente esas familias y Pedro Sánchez está haciendo todas las políticas necesarias para machacar a esa clase media Juan Jara bueno me da igual como veníamos de escuchar a Paco ahora te vuelvo a la palabra a Paco Juan Jara sobre la economía ¿qué es lo que nos importa al común de los mortales en fin cada día el desempleo este gobierno socialcomunista lleva muchos meses blanqueando primero fusilando al director del Instituto Nacional de Estadística para que esas cifras sean un poquito más amables con este gobierno pero es que además ahora a un temporero que trabaja en el campo andaluz tres meses es un fijo discontinuo y ya no está parado aunque trabaje tres meses y eso no puede ser eso es mentira 500.000 está blanqueando Yolanda Díaz pues esos 500.000 aligeran la cifra oficial de desempleo pero con un fenlazo económico como el que tenemos no el que vamos a tener el que ya tenemos el desempleo se dispara y desempleo significa que ya hay menos gente pagando impuestos el Partido Socialista Obrero Español armoniza a la baja las penas para los traidores y armoniza al alza todos los impuestos porque María Jesús Montero armoniza hacia arriba los impuestos y este gobierno a través de los diferentes mecanismos en este caso a través del legislativo armoniza la baja como se paga la traición en España y es que vamos a un desempleo galopante porque las empresas con un salario mínimo interprofesional que amenazan con subir otro 10% pero no porque la gente no lo necesite para vivir claro que sí no sé ese el problema el problema es que la empresa tiene que poder pagarlo y en un entorno de bajo consumo baja inversión eso es pobreza eso es desempleo y vamos a estallar y de aquí a la primavera vamos a tener un problema por esos señores a la calle a decirle a este gobierno que no vamos a tragar más con estas políticas después de dos años y pico que llevamos de pandemia donde el nivel de ahorro ha subido a récord histórico pero nos hemos gastado todo en las últimas vacaciones como nos habrían tenido en la puerta en Chiqueraos no, yo os quiero decir una cosa España todavía no va mal todavía no se está notando ni la bajada del consumo ni se está notando no todavía estamos viviendo un poco de ese efecto champán que supuso cuando se acabaron ya las restricciones eso se están aprovechando por eso dicen que ven como no viene el lobo lo peor lo peor es lo que está por venir todavía el que tiene una empresa el que tiene un negocio el que vive cada día de los ingresos de sus clientes que tienes un mostrador y que te pasan todos los días por tus tiendas 40, 50 personas o 60 personas todavía ves que la gente sigue gastando y consumiendo porque aún estamos con ese efecto champán lo que va a venir es lo gordo hoy por o sea yo si me das a firmar yo ahora mismo te firmaría quedarme como estoy o sea y me dicen tú te quedarías toda la vida como está este año 2022 mira te lo firmo aquí mira te lo firmo ya me gustaría el problema va a ser el año que viene y el siguiente ese va a ser el problema cuando se acabe el ahorro porque con esta subida que ha habido de todo de la luz del gas pero no solamente de eso es que hace poco yo lo decía aquí en un programa que vas a renovar el seguro de tu coche y te suben 300 euros el seguro del coche pero ¿por qué? pues porque sí porque está subiendo todo entonces cuando de verdad se va a notar todo esto va a ser el año que viene y el siguiente porque el gobierno hizo una subida específicamente sobre el seguro de los vehículos bueno de hecho el seguro como te digo todo o sea como te digo todo se están dando préstamos por parte de la entidad de financiera a nadie digo nadie gente con nóminas fijos a nadie con lo cual el frenazo digamos que lo vamos a ver de forma catastrófica en dos tres seis meses pero el frenazo lo tenemos ya aquí está empezando lo gordo y es que esto es muy duro decirlo y da mucha pena decirlo y me siento mucho decirlo es que lo malo está por venir Juan de Dios usted es economista usted sabe que después de los datos macro que a la gente le pueden exceder un poco pero vamos bajando capilarmente y llegamos pues al bolsillo y a la economía familiar pues que yo creo que los datos o sea lo que lo que está marcando es la tendencia hacia donde vamos lo que vamos realmente es hacia un desastre ¿por qué? porque todos aunque nos digan que la inflación es un 10% lo que estamos sufriendo es más de un 10% es decir lo que estamos sufriendo realmente de incremento de subida de los precios no es un 10% eso es un dato económico hacen una cesta hay unos productos que entran otros que no entran mi día a día es superior ese 10% ¿qué es lo que pasa? que como estaba diciendo Almudena tú te das dos maneras porque inmediatamente el trabajador dice oye pues me vas a tener que subir el suelo un 10% ¿qué pasa? que eso termina siendo inviable la empresa porque inmediatamente tiene que aumentar el precio lo cual aumenta la inflación ¿cuál es la manera de atacar esto? la manera de atacar esto es reducción del gasto público porque si a mí me bajan los impuestos si a mí me bajan los impuestos yo tengo más dinero disponible para el colegio para el transporte de los niños para la gasolina para lo que sea la manera es que el Estado todos esos chiringuitos que tiene montados que no es ni en educación ni es en sanidad que es en un montón de chiringuitos 573 millones en el Ministerio de Igualdad pero vamos a ver pero si somos iguales ante la ley aparentemente ¿para qué hace falta un Ministerio de Igualdad? con aplicar las leyes se acabó 573 millones listos fuera disponibles para ahorro de impuestos directamente fuera si se aplica la ley el problema es que claro están aplicando la ley en el que no hacen libres e iguales a todos los españoles en todo el territorio nacional pero ahí en esa reducción de impuestos está cómo pueden aumentar mi renta sin acogotar ni ahogar las empresas y realmente tiene una capacidad adquisitiva mayor y que no se endeude más el Estado porque al final el endeudamiento del Estado lo tengo que pagar yo yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso le está marcando clarísimamente el camino que debería seguir Pedro Sánchez nosotros en la comunidad ya no es que hayamos deflactado el IRPF que para que la gente lo entienda es que si te suben ese 10% de sueldo te podría saltar el tramo del IRPF y te pegan un palo que te deja en ti eso entonces se deflacta y eso no sucede es que estamos bajando impuestos continuamente pero es que además tenemos estabilidad financiera y la comunidad con menor gasto y con menor déficit por favor que tomen nota porque luego están todo el día diciendo que si a Madrid le va bien y les fastidia pues que se enteren que a todos nos puede ir bien simplemente bajando impuestos y teniendo claro que el político no está para decirle a la gente en qué se tiene que gastar el dinero que con su esfuerzo se gana ni meterse en su vida sino dejar que la gente lidere su vida y saque adelante sus proyectos como mejor quiera yo creo que Pedro Sánchez tiene un ejemplo que es Isabel Díaz Ayuso que la copie si es que le importa a la gente claro aquí ya jajaja que me da la risa bueno pues este es el panorama que nos espera nos vamos a ir al tercer corte al tercer no al último corte de publicidad ya de la noche y vamos a abordar en los últimos 25 minutos de estos intocables de esta noche un asunto que tiene que ver con la política internacional pero que nos toca muy de cerca España es frontera junto con Italia básicamente Grecia también pero bueno pobres griegos están como para entretenerse con esto pero España e Italia son frontera no solamente de sus propios países sino frontera natural de la Unión Europea y bueno pues esta situación de crisis que vamos a empezar a sufrir todos los europeos amenaza también bueno pues con poner en cuestión muchas otras cosas en las últimas horas se está empezando a abrir una brecha y no menor hay gente que todavía no la ve pero yo creo o veo o preveo aquí una crisis de gran calado entre los gobiernos italiano y francés entre Giorgia Meloni que ha puesto ya bien parece ha dicho que ya vale de esta fiesta de la inmigración ilegal y Macron el globalista Macron el representante Rothschild en Europa y uno de los guardianes de los perros guardianes de las grandes esencias del sistema con ese mayúsculo a nivel mundial que le está diciendo a Giorgia Meloni que hombre que por qué no deja desembarcar a los inmigrantes luego se lo vamos a contar en detalle último corte de publicidad y volvemos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos pues siempre nos quedará el Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol situado en primera línea de playa en un oasis de armonía y tranquilidad en primera línea de mar y enfocado a la salud y al bienestar de sus huéspedes un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud el rejuvenecimiento y el control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubran Hotel Las Dunas Gelsan Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno pues les hablaba antes de irnos a este último corte de publicidad vamos a saludar enseguida a don Lucio Muñoz que nos va a comentar o nos va a introducir algunos aspectos de esta cuestión que les planteaba les decía que a la primera ministra italiana Giorgia Meloni no le ha gustado nada a mi humilde entender con razón pero luego le preguntaré a don Lucio que está ya conectado le vamos a dar paso enseguida y a mis contertulios las críticas o incluso amenazas según he leído esta mañana en algunas reseñas de prensa internacional del presidente francés Emmanuel Macron y del gobierno galo por no permitir el desembarco de inmigrantes en puertos italianos ¿qué es lo que enfada tanto a Francia? esto no lo he preguntado yo lo ha preguntado Giorgia Meloni que Italia deba ser el único puerto el único puerto dice Meloni ella no renuncia a su vota aparte pero el único puerto es decir los que asuman los que se coman porque están muy cerca por ejemplo de la costa de Libia a tiro de piedra prácticamente como todo el mundo sabe el único puerto de entrada y desembarco de inmigrantes ilegales claro del Mediterráneo esto es lo que se pregunta Giorgia Meloni y esto es lo que le pregunto yo a don Lucio Muñoz Lucio ¿cómo estás? muy buenas noches amigo buenas noches don Neurico y buenas noches a todos encantado de estar en su programa como siempre le digo aquí aquí estamos oye te supongo enterado del lío diplomático que se está organizando entre Italia y Francia a cuenta de este asunto que venimos comentando ¿cómo lo ves? bueno no es el primero si nos fijamos en los antecedentes ya hubo un similar una similar crisis debido a un motivo muy parecido con Salvini en 2018 por tanto esta sería la segunda crisis importante debido a la inmigración ilegal lo primero que tenemos que analizar desde mi humilde punto de vista don Neurico es un acuerdo que fijaron pues al hilo del protocolo sobre inmigración de la Unión Europea que suscribieron 13 países incluido Francia con Italia cuando Macron pues era presidente de turno de la Unión Europea que fue presidente recordémoslo desde enero hasta junio creo recordar del presente año 2022 este acuerdo este acuerdo significaba que Francia y otros 12 países miembros de la Unión Europea debían reubicar inmigrantes un número determinado inmigrantes que pues debían embarcar en que embarcasen perdón en los puertos italianos para pues aliviar la presión migratoria de inmigración ilegal que que soporta Italia como primer destino desde Europa pues como primer destino de inmigración ilegal en perdón desde desde África en la Unión Europea junto con España este este acuerdo no se ha cumplido por parte de ningún país de los 13 que suscribieron por tanto Italia ha recibido según los datos que yo manejo don Eurico 90.000 inmigrantes ilegales durante el presente año por tanto Italia se queja de la falsa solidaridad de la que presume Francia porque no ha cumplido este este acuerdo don Eurico y y Francia pues acusa a Italia de no querer recibir al barco Ocean Viking este es los antecedentes en los cuales nos podemos fijar para entender esta crisis si quiere ahora le explico más detalles sobre la misma don Eurico pues explíquenos muy rápidamente dos minutitos Lucio que tenemos que dar sí dime dime pues en principio el posicionamiento del gobierno de Macron pues es un tanto ambivo yo diría que en la línea de las políticas pues en consonancia con las políticas sobre inmigración ilegal que está siguiendo la Unión Europea unas políticas erróneas y completamente destructoras de la Unión Europea por una parte se posiciona en contra de la inmigración ilegal entre comillas lo está demostrando en esta crisis porque no quiere no quiere reubicar según el protocolo que suscribió a inmigrantes que proceden de Italia y por otra parte pues presentará un proyecto de ley en breves semanas pues endureciendo endureciendo las condiciones de la inmigración ilegal y el posicionamiento de Italia pues está muy claro antes de las elecciones ya la la presidenta Meloni pues dijo que iba a defender las fronteras y que iba a combatir las salidas desde África por tanto yo creo que aquí el culpable es el gobierno francés con su con su posicionamiento ambivo en relación a este asunto don Urico don Lucio Buyoz que como siempre es un placer el contar con sus análisis y con sus opiniones y que te envío un abrazo y te espero el próximo viernes cuídate Lucio muchísimas gracias don Urico feliz fin de semana para todos vamos a ver si nos dejan descansar estos miserables Juan de Dios Dávila es un problema porque si nosotros tenemos un problema económico que en ciernes como estamos hablando en la última media hora pues fíjese pues bueno en cuanto tenemos además en España una posición muy precaria pero Italia no está por los chantajes a los que tiene sometidos el sultarato marroquí al figura por nuestros mirajes y nuestros bandazos en política exterior pero Italia tiene un problema muy grave Italia lleva años quejándose y con razón de la falta de sensibilidad por ser suaves del norte de Europa y en este caso bueno pues hasta los franceses que los tienen al lado bueno pues con con su condición su condición de doble de doble frontera no se le puede pedir a Italia que asuma todo no es solamente no es solamente que no se le pueda pedir a Italia que lo asuma todo es que toda Europa tiene un nivel máximo de admisión es decir por eso la inmigración tiene que estar regulada es decir yo puedo absorber en el año determinado número de inmigrantes porque no hay trabajo para todos ni siquiera hay para españoles pues imagínese con si abro las fronteras y permito pero además también estamos con un multiculturalismo que es falso en el sentido en el que se dice todas las culturas son iguales dices no porque en África hay mayor injusticia social porque en África hay un menor desarrollo porque la cultura que hay allí lleva a una concepción de la dignidad de la persona pues que ha llevado al desarrollo al que han llegado entonces tú tienes también de alguna manera que absorber inmigrantes sin duda alguna pero por un tema ya de digamos de bondad pero aquellos que realmente te permitan primero que les des un trabajo porque si no les das un trabajo o sea si no hay capacidad de trabajo para esas personas evidentemente van a delinquir que es lo que nos está pasando con la inmigración ilegal no la legal la legal está trabajando está pagando sus impuestos se está esforzando en levantar nuestra patria pero están perfectamente integrados el problema es la inmigración ilegal y también hay que tener claro una cosa y es que yo tengo en justicia que preservar un tipo de cultura que ha dado un derecho que ha dado unas leyes que ha dado unas instituciones que ha dado una cultura que ha dado una educación que ha dado una sanidad que permite una dignidad a las personas yo lo que no puedo es decir que si el islam la hablación es algo ritual como es un tema cultural pues lo tengo que admitir aquí en España pues lo siento muchísimo aquí no aquí no aquí no por eso digo está penado y te lo digo porque además se están produciendo por eso digo como se están produciendo y son ilegales pues habrá a la ilegalidad que expulsarla porque no se pueden cometer porque es un tema de dignidad de la persona don Juan Jara a mí me gusta hablar de inmigración clandestina que es más clara el término es decir la inmigración los españoles hemos inmigrado hemos emigrado a Alemania a Francia esa es otra porque ahora son migrantes migran las aves que alguien me corrija emigrantes emigrantes e inmigrantes ahora si leen ustedes lo país y algunos otros medios y escuchan los políticos de izquierdas cuéntemelo usted perdón no no por favor una cuestión terminológica que es muy importante ahora son migrantes no 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 migrante soy yo cuando me voy a la playa de Gandía a tomar el sol eso es una migración para que quede claro otra cosa es un inmigrante y otra cosa es un inmigrante pero cuando empezaron las políticas de la extrema izquierda de papeles para todos y estas cuestiones la izquierda sabe muy bien que como decía Gramsci las palabras crean realidades entonces cuando te cambian la palabra emigrante e inmigrante por la palabra migrante lo que te están cambiando es el marco conceptual y ya estás entrando en su juego perdóname don Juan que lo he interrumpido inmigración clandestina decíamos la izquierda son magos de las palabras para al final confundir la verdad de las cosas y manipular y manipular y hacernos ver las cosas como no son entonces realmente la inmigración inmigración clandestina perdón tiene varios o sea varias aristas y todas son importantes esa sobrecarga humana que viene aquí con poca formación con sin papeles sin saber un oficio ¿de qué comen esas criaturas? esas personas humanas que tienen perfecto derecho a comer como yo pues comen a base del erario público que sale de los riñones de los españoles que cotizamos entonces pero claro estamos en superávit público o en deuda pública ¿no? hace muchos años que cada año debemos más dinero a no se sabe quién a fondos de inversión americanos suizos chinos tailandeses no se sabe pero debemos todos los días un poco más de ese dinero en una situación donde España no es viable para atender nuestros servicios públicos bien bosques peores escuelas peores hospitales peores servicios públicos peores menos jueces menos fiscales menos policías bueno si no podemos dar un servicio mínimamente razonable todos los españoles nos quejamos de los tiempos que tardan en operarnos del juanete o de la justicia española bueno pues es que no puede haber más jueces porque no hay presupuesto para eso ¿dónde se va el presupuesto? ¿dónde están nuestras prioridades? y no digo que no haya que darle de comer esas criaturas pero no en un país que está endeudándose a pasos agigantados y por lo tanto dinamitando nuestro futuro y otra parte muy importante es la erosión sociocultural que personas que no tienen nada que ver con nuestra forma de ver y entender la vida vienen a diluir nosotros somos capaces de atender a personas que vienen de otros países porque España es un país de acogida un país muy generoso pero a cambio de eso ¿qué políticas hay para proteger la maternidad precoz? la maternidad no prevista de nuestras chicas y nuestros chicos jóvenes no hay una sola política activa en todo el país había una en la comunidad valenciana en Madrid hemos puesto en marcha todo un plan de maternidad pero más ambiciosamente pero efectivamente en Madrid había en Valencia había un programa para proteger la maternidad joven y fue la primera decisión que tomó el Chimo Puig nada más llegar al gobierno Paco quiero conocer tu opinión yo fíjate que estamos planteando una situación en España dramática por la economía por el separatismo por el gobierno pero me voy a poner desde el punto de vista humano esta gente que llega a Europa o que llega a España y que se juega la vida literalmente y que mueren en el océano o en el Mediterráneo vienen al paraíso lo que para nosotros es casi estamos describiendo como un infierno y como que aquí en España vivimos muy mal yo me pongo desde el lado de humano y os pido un segundo de reflexión para que esta gente se juegue la vida con bebés embarazadas porque para ellos vienen al paraíso fijar lo antagónico que es algunas veces la vida querías añadir algo al Budena yo quería decir que yo soy muy partidaria de la inmigración legal y soy muy partidaria de la inmigración porque creo que grandes naciones como Estados Unidos se han erigido precisamente sobre la diversidad y sobre la mezcolanza creo que es muy bueno que no hay que colectivizar yo evidentemente no me gusta colectivizar nada y también creo que a España afortunadamente ha llegado mucha inmigración de emprendedores que aquí han montado sus negocios que aquí trabajan que han venido a sacar adelante a sus familias hablamos la que llega de forma legal no, no, por eso he dicho de la legal con respecto a quienes cometen delitos a mí no me gusta eso de decir es que es inmigrante o es español el que comete un delito que lo pague no pienso entrar en colectivizar por nacionalidades ni por sexos ni por razas ni por religiones el que cometa un delito que lo pague y luego el que entra en nuestras fronteras saltándose la ley evidentemente ya está cometiendo un delito y por tanto habrá que estudiar la forma de que vuelva a su país Juan Jara y después le doy la palabra un poco por replicar a don Francisco a Paco y es que esto es el paraíso porque hay una sociedad judeocristiana grecorromana con un derecho napoleónico una constitución de libertad con seguridad jurídica si asumimos valores ajenos a nuestra cultura en 20, 30 o 50 años esto será lo mismo que vienen huyendo ellos es decir un caos entonces será un caos urbanizado pero un caos de tal manera que una cosa es que acojamos con todos los medios disponibles de forma humanitaria con el mejor talante todo lo que podamos por supuesto pero con una racionalización de nuestras llegadas como hace cualquier país del mundo Australia Japón Suiza o sea realmente es la Unión Europea quien no tiene claro que si no regula un poco lo que llega acaba desdibujando su propia realidad ¿qué nos ha traído hasta aquí? ¿dónde se patentan las vacunas? ¿dónde se lanzan cohetes? ¿dónde se hacen los motores de los aviones que nos llevan por todo el mundo? Pues en los países donde hay una cultura de esfuerzo de trabajo de talento de potenciar la paz y eso tiene un arranque cultural no hablo de la piedad religiosa de nadie sino hablo lógicamente de los valores que traman una realidad que a día de hoy estamos en la mejor parte del mundo y eso tiene que seguir siendo así porque protegemos esos valores que no pueden quedar desdibujados como consecuencia de un buenismo estúpido que a la poste nos lleva al mismo caos que queremos evitar en origen de estos otros países yo es que soy muy lector de Hulebec le recomiendo bueno la marca y la nación quizás sea su mejor obra aunque es mucho más conocida y su visión donde describe bueno pues la pérdida de identidad Hulebec es muy francés y mucho francés pero describe la pérdida de identidad y de las raíces en este caso de su Francia que él no reconoce pero yo ahí estoy bastante y no debería de opinar si siempre lo digo pero estoy bastante con don Juan Jara Juan de Dios Dávila es decir este concepto del multiculturalismo una cosa es el multiculturalismo y otra la mezcolanza en Estados Unidos creo que había indios es decir es que es otra cosa le voy a dar la palabra a Dávila que lleva un rato sin comentar y luego te la devuelvo yo lo primero es que normalmente cuando tengo un problema lo que busco es cuál es la causa del problema porque lo que quiero no es solucionar un momento sino lo que quiero es una solución a ser posible a largo plazo entonces cuando vemos los datos por ejemplo hace poco han destituido a un inspector de policía en Valencia por decir la verdad por decir oiga es que la mayor parte de los delitos que se están cometiendo lo están cometiendo gente que es inmigrante ilegal y que evidentemente o bien pues porque no tiene trabajo o bien que esto pasa también no tienen un desarrollo cultural y educativo que les permita llegar a estudiar a un ritmo o llegar a aprender a un ritmo que les permita la integración pero tienen que comer y entonces se van a por lo fácil entonces si eso está pasando y son hechos o sea son números no es que las personas sean números pero hay un volumen determinado que se puede absorber y a partir de ese volumen esto es como echar azúcar en el café lo van a entender muy fácil es el grado de saturación que estudiamos en química tú echas azúcar en el café y tiene un grado de saturación a partir del cual el azúcar hace isla no se disuelve hace isla no se disuelve entonces lo que no puedes llegar es a ese grado de saturación en el que ya todo el azúcar que eches te está haciendo isla eso es lo que nos está pasando con la inmigración ilegal por otra parte el multiculturalismo yo a lo que voy es que no todas y lo siento muchísimo es así yo soy un privilegiado y evidentemente lo tengo que dar pero el otro lo tiene que querer recibir si no lo quiere recibir por mucho que yo lo quiera dar no lo va a poder recibir entonces yo creo que la cultura que hay en Europa clarísimamente clarísimamente es muy superior a la cultura de otros países que no quiere decir que no se pueda aprender de otros países y de otras culturas claro que sí pero es superior ¿por qué es superior? porque la persona tiene una mayor dignidad y eso en que se muestra en que hay una mayor respeto a su vida respeto a su propiedad privada hay un mayor impulso a su desarrollo y le permite que con su libertad pueda realmente progresar no solo económicamente sino también culturalmente educativamente eso es una realidad si no oye pues Nigeria ¿por qué no es igual que Francia o que España? ¿por qué? básicamente porque tiene una cultura diferente una cultura diferente una cultura diferente algo de ir a sí pero vamos a ver o creemos en la libertad o no creemos entonces si tú crees en la libertad evidentemente el que comete un delito que lo pague ahí no hay nada que discutir ¿verdad? el que hace un delito que lo pague salvo que seas un golpista catalán y que la inmigración sea legal a partir de ese momento oye deja que la gente viva como quiera que al final la mezcolanza no es mala no hay que temerla tanto mira los Estados Unidos no pasa absolutamente nada siempre y cuando por supuesto esas personas sean españoles o de la nacionalidad que sea cumplan la ley claro o creemos o no que se den superioridades culturales déjame a mí que libremente decida cuál es el nivel máximo que puedo déjame la libertad sí, sí, fenomenal pero no lo impongas a todos Almudena me parece perfecto que en tu casa a partir de ahora veamos pues yo que sé pues personas personas que vienen de Marruecos o personas que vienen de Nigeria pero vamos a ver qué problema hay con personas que vienen de Marruecos pero deja que mi libertad que mi libertad decida vale pero no nos impongas a todos prohibir que venga gente de Marruecos por tus prejuicios yo no estoy prohibiendo lo que estoy diciendo es que hay un grado de saturación pero si una persona el buenismo el buenismo viene legalmente yo he hablado de inmigración legal cuidado que por ahí no me vas a llevar porque no es buenista lo que no es es colectivista y socialista es una realidad es una realidad que hoy desgraciadamente la gente los españoles que tienen menos poder adquisitivo y tienen que llevar sus hijos a escuelas públicas perdón déjame déjame terminar que lleva a escuelas públicas en las que el grado de inmigrantes es altísimo tienen peor grado de educación y es un problema real de disciplina en la escuela pública en Madrid en la Comunidad de Madrid y también los niños que van los niños que tienen inversión lingüística en el catalán fíjate pero lo que no se puede hacer es decir toda esta gente es mala estás colectivizando no estoy diciendo que sea mala cuando he dicho yo que sea mala yo he dicho que la inmigración sea legal bueno o inferior perdona porque has hablado de cultura superior perdón no has dicho mala has dicho inferior he dicho si delinque si delinque no entonces yo creo que todas las personas valen lo mismo independientemente de su raza religión o color no hay ni superiores ni inferiores cuando tú vives en una democracia todo mi sueldo todo mi sueldo a una persona pero porque le vas a tener que dar todo tu sueldo yo estoy hablando de todo el rato de inmigración legal es que no me vas a llevar por la demagogia de la inmigración ilegal no está sufriendo ni tú ni yo que no vivimos en zonas más desfavorecidas no sabes lo que yo sufro dejo de sufrir menúos prejuicios y tú que sabes tiempo muerto tiempo muerto don juan jara tercieme tercieme y poco cuando llega a América se mezcla con la cultura claro y se mezcla y hoy se habla español prácticamente desde Alaska hasta Ushuaia gracias a que el español que llega allí normalmente varón porque en ese momento las chicas no viajabais nada porque bueno había había alguna alguna que hay Isabel Sendal por ejemplo claro estaba pensando yo pero claro allí se mezcla entonces llega y ante un altar se funde y se funda una familia y eso es una mezcolanza perfecta en el sentido de es una historia de éxito Nueva York es otra ahora bien en Estados Unidos que hay muchísima mezcolanza también hay que decir que cuando suena el himno norteamericano o se hizo la bandera todo el mundo orgulloso de ser norteamericano pero eso es otra cuestión de por qué nuestros políticos no han exigido no exigen eso pero eso no es culpa del inmigrante legal que viene a España que si hay una manada pero la manada es de ex guardias civiles le ponemos los nombres y apellidos los marcamos y casi decimos donde viven y si es de inmigrantes oye cuidado esos complejos fuera con todos o ninguno porque realmente o somos o sea jugamos todos en la misma liga como es guardia civil leña ha pelado pero eso no lo he dicho yo en ningún modo no lo sé porque yo he hablado de no colectivizar y evidentemente tampoco colectivizar la guardia civil ha pelado ha pelado Juan Jara al patriotismo y Paco Cecilio ha dado un bote en la silla yo veo que está la mesa muy tensa necesitamos todos un fin de semana en el Hotel Las Dunas en el Hotel Las Dunas de relax y comprar unas camisas en las tiendas de Paco Cecilio y unas corbatas que son fenomenales nos hace falta nos quedan cuatro minutos danos un bálsamo venga uno un minuto nos hace falta desde el punto de vista empresarial económico y del paro nos hace falta inmigrantes legales porque cuantas profesiones hay para que nos paguen las pensiones Paco bueno uno para que nos paguen las pensiones y dos porque hay muchísimos puestos que no quiere cubrir nadie estamos viendo todos los días que no hay camareros que no hay dependientes en los comercios esto es verdad esto no es una leyenda urbana el que que hay puestos de trabajo estoy hablando en serio no no por eso te digo estaba utilizando una ironía para decir porque hay gente que piensa que esto es como un rollo un poco que suena tópico estoy hablando en serio dos cosas una que nos podían invitar un fin de semana al hotel las dunas eso va en serio y dos y dos o hacer el programa desde allí vamos a sugerir solo a la dirección de la cadena venga y dos es verdad que hay profesiones que no se cubren camareros construcción dependientes el campo luego para que nos paguen las pensiones y para poder cubrir esos puestos que los españoles que somos muy señoritos no queremos cubrir hace falta la inmigración hace falta mano de obra y si tiene que ser inmigración fenomenal legal que vengan a sumar a construir y no a delinquir así que yo en ese punto de vista desde el punto de vista empresarial y económico adelante Juan de Dios te voy a dar el minuto de oro el minuto y medio de oro pues mire yo yo voy a romper un mito yo he estado viviendo en Estados Unidos y trabajando en Estados Unidos en la zona en la que vivía había una autopista que era preciosa y curiosamente no podían entrar los autobuses ni los camiones porque los puentes que había eran muy bajos y pregunté a un amigo mío un arquitecto norteamericano a un amigo mío norteamericano ¿por qué carallo era aquella? y entonces me dijo mira es que esta autopista se construyó en los años 50 1950 en aquella época la gente de color la gente negra no tenía coche iban a autobús la manera de que esta manera de que esta zona no haya gente de color ¿sabes cuál fue? bajar los puentes bajar los puentes porque no podían venir joder lo había oído nunca o sea quiero decir esa multicultura en Greenwich cerca de Riverside a una hora de Nueva York de Manhattan yo trabajaba en Manhattan esta es ese mito a veces de cierta integración y del mundo anglosajón si hay una nación si hay una cultura que realmente se ha integrado que realmente ha visto el mestizaje como algo bueno ha sido la española pero lo que digo es que no hay que ser buenista o tonto porque todo tiene un límite todo tiene un grado de saturación y todo tiene unas mínimas condiciones para que tenga éxito y la inmigración ilegal que se está favoreciendo por la Comunidad Económica Europea y por España está rompiendo ese grado de saturación pues yo sabía que esto iba a pasar y no les oculto no digo que lo hayan fomentado pero no les oculto que porque hemos empezado hablando del lío que tienen Jordi Amelón y el Manuel Macron pero yo sabía que íbamos a terminar que íbamos a terminar pues enredados en este debate pero no enredados enredados bien porque es que hablando se entiende la gente esto no se lo dijo don Juan Carlos a quien fue a a a a ¿por qué no se calla? no, no Esquerra Republicana de Cataluña bueno es viernes estamos muy cansados ya no sé si se lo dijo a Caró a Caró Rovira me parece que se lo dijo a Caró Rovira hablando se entiende la gente bueno pues hablando nos hemos entendido todos y yo no puedo despedirme despedir a nuestros invitados y agradecerles a nuestros contertulios que nos hayan regalado pues un viernes más en este caso dos horas de su tiempo y demás a estas horas de la noche y a ustedes por atendernos sin recomendarles una película excepcional que si se quedan aquí un rato más pues van a ver inmediatamente El Expreso de Pekín es un thriller espionaje que tiene un reparto de lujo Michael Caine Jason Connery Mia Sara Michael Saracin Michael Gambon tras el final de la Guerra Fría hay un agente británico que es Harry Palmer que pierde su trabajo de espía y sin embargo de manera extrañamente rápida recibe una misteriosa llamada con una oferta de trabajo el jefe del crimen ruso quiere que este señor le ayude a recuperar un arma bioquímica mortal llamada La Muerte Roja que le han robado y hasta ahí puedo leer porque si no les haría spoiler y no estamos para hacer spoiler estamos para que se queden ustedes viendo Distrito Televisión y viendo esta película que es excepcional Almudena Negro muchísimas gracias que no me voy que me he quedado viendo la película que tiene muy buena pinta que te quedas viendo Paco Cecilio Paco Cecilio y yo nos vamos y Juan Jara también y Juan de Dios Davila también ¿verdad? nos vamos no sé si a tomar algo o a descansar a casa pero en cualquier caso nos vamos gracias Juan gracias Paco y gracias Juan de Dios también gracias a todos ustedes a todos vosotros por habernos acompañado gracias Almudena gracias no es que entendía que ya te las había dado pero como te he visto la cara te lo reagradezco que nos hayas acompañado estamos muy cansados pero estamos satisfechos por que entendemos que hemos cumplido con nuestro deber no siendo el menor de los cuales pues el haberos informado el haberles informado y el haberles entretenido durante toda esta semana cuídense y esperemos que el lunes podamos lunes que será ya 14 ya nos hemos ventilado medio mes de noviembre les podamos dar mejores noticias no estoy yo seguro de ello pero bueno en cualquier caso aquí estaremos para contárselas y para analizarlas cuídense y hasta el lunes y hasta el lunes y hasta el lunes y hasta el lunes y hasta el lunes